Bueno, pues hoy hacemos entrega de varios vehículos a distintos institutos de educación secundaria, en este caso a institutos de ingenio y de Santa Lucía, en los que se realizan los ciclos formativos de toda la parte mecánica, tanto eléctrica como también, en este caso entregamos también un vehículo de gasoil. Y la importancia de esto, aparte de reciclar algo que nosotros, creo que estamos en comunidad, estamos ya más que convencidos que tenemos que hacer, que es todas las errores posibles, y en este caso es reciclar, pero también reutilizar. Y en esa fase la entregamos, como digo, tanto al Instituto de Ingenio, que la representación aquí es de Francisca Paqui, yo te conozco como Paqui, y en el caso de Santiago, en el caso de Santa Lucía, del SERPA, pues van a recibir esos vehículos que sin duda van a ser un bien para el futuro de muchos chicos y chicas que están estudiando hoy en día estas carreras. Y además también en la parte que estamos trabajando en todos los sentidos, las energías renovables y en este caso vehículos eléctricos que tienen pocas posibilidades de tener en sus manos para trabajar, con lo cual estamos haciendo un bien en todos los sentidos. Así que hoy es para nosotros un honor, un orgullo, entregar a institutos de nuestra comarca cuatro vehículos en este caso, tres eléctricos y uno de gasoil, para el bien de toda la comunidad. Para la formación, ¿no? Para que ellos estudien con la mecánica del vehículo. Exacto. Es fácil encontrar vehículos de gasolina, eso es normal y es fácil de encontrar. No se encuentra tan fácil encontrar aún todavía vehículos eléctricos que ellos puedan tener en sus manos y poder trabajar con ellos. Yo no sé si a lo mejor esa es una respuesta que puedan dar la parte del instituto en las dificultades que se tienen para conseguir esos vehículos eléctricos o híbridos en los que se pueda trabajar y conocer cuáles son las averías, cómo funcionan, qué tienen entre sus manos y cómo pueden resolver esos problemas. Y en esa línea, para sacar futuros profesionales de esa materia, pues esto es lo que la mancomunidad está gestionando. ¿Cuántos años tienen los vehículos? Hay tres vehículos que tienen 10 años, son los eléctricos, tienen más de 10 años y el de gasoil tiene más de 25 años, con lo cual son vehículos ya que tienen que retirarse del mercado y en este caso de la circulación y pasan a ser ahora, en vez de ser destruidos, pues pasan a ser un bien para la formación. En primer lugar, lo que queremos es agradecer a la mancomunidad el hecho de que nos hayan donado lo que son estos vehículos para que nuestro alumnado en la familia de transporte y mantenimiento de vehículos puedan realizar prácticas con vehículos, digamos que no sean de una generación excesivamente antigua, porque en esto de lo que es la formación, uno de los retos más importantes que tenemos en los centros es de que nuestro alumnado trabaje con las últimas tecnologías que hay en el mercado, puesto que sabemos la gran dificultad que tienen hoy por hoy en los talleres a la hora de encontrar lo que es mano de obra especializada, sobre todo en vehículos híbridos y eléctricos. Concretamente en el centro tenemos un curso de especialización dedicado a esta tecnología, y justo para ellos, es para los que van destinados lo que es los vehículos o el vehículo que hoy nos van a donar a nosotros. En el caso del IES Ingenio, pues se van a beneficiar alrededor de 110, 120 alumnos, también tenemos un centro bastante grande, también tenemos 1.100 alumnos de todas las enseñanzas, desde aula en clave hasta los ciclos superiores, y para nosotros, aparte de agradecer, reafirmar ese agradecimiento significa pues apostar siempre por la innovación que se nos exige en formación profesional, y esto es un punto de acceso y de acceder a esa, afortunadamente, a esa innovación, y a que los alumnos puedan acercarse a la realidad de lo que es un coche eléctrico.